En el sistema informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Un nuevo mecanismo de identificación que le permitirá a los colombianos realizar todos sus trámites presentando su documento desde su celular. Para hablar del tema, a esta hora de la mañana tenemos invitado al doctor Gustavo Adolfo Tobo Rodríguez. Él es el registrador delegado para el departamento de Cundinamarca. Doctor Tobo, buenos días. Bienvenido a Cristalina Estéreo. Sí, muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor. Inicialmente, hablemos de por qué la registraduría quiere implementar esta nueva cédula digital. Bueno, fundamentalmente se trata de que estemos en la vanguardia de lo que es la tecnología y en estos temas de identificación, digamos que con mayor razón. Colombia hoy, a través de la cédula digital, es pionera a nivel mundial en este tipo de documentos de identificación. Se trata de una herramienta, como les digo, muy moderna, con varias ventajas, que seguramente más adelante les contaré de qué se trata. Y además, fundamentalmente, porque ya la cédula que hoy portamos, las aerogramas, pues ya es un documento que se viene utilizando hace mucho tiempo, que tiene algunas falencias de seguridad y que hay que reconocerlo, que poderlas falsificar o cosas parecidas. Ya hoy, con la tecnología, no es tan difícil hacerlo y lo que se intenta a través de la cédula digital es dar mayores garantías, pero sobre todo mayor seguridad, más pensando que estamos hablando de un documento que es imposible poderlo falsificar con la cantidad de seguridad y de medidas que se han venido adoptando dirigidas a eso y es lograr que no se pueda de ninguna manera falsificar este documento, que sea de muy fácil utilización. Y lo más importante, como ustedes lo mencionaban, es que podamos portarla en nuestro celular. Eso nos permitiría, en el evento en que perdamos la física, pues no tengamos ningún inconveniente, sino que esté siempre en la aplicación de la registraduría en su celular y aún extraviando el celular. Cuando se reponga el celular, sencillamente a través de la aplicación nuestra vuelve y se baja la cédula y de esta manera garantizar que ya pues nunca más vamos a tener el inconveniente del extravio de nuestra cédula de ciudadanía. Doctor Eto'o, a propósito de lo que usted está hablando, del tema de la falsificación, que creo que lo que más se preocupa a la hora de usted tener este tipo de documentos en su celular, es qué programas o qué software están ustedes utilizando en la registraduría precisamente para evitar este tema de la falsificación. Bueno, estamos hablando de tecnología de punta, es decir, más que un software en especial, es cómo se fabrica este nuevo documento. Esto tiene varias capas, tiene hologramas, tiene unas medidas de seguridad que hacen imposible poder elaborar este documento a través de una metodología diferente a la que está utilizando la registraduría, que como les digo, es tecnología de punta, casi que estamos hablando de impresiones en 3D. Si ustedes miran, la cédula digital tiene un microchip, que hay una pequeña imagen de la cara nuestra, de la fotografía nuestra. Ese chip también imposibilita, de hecho, en ninguna otra parte se consigue, es imposible de poderlo fabricar, está incorporado a la cédula de ciudadanía y a través de ese chip no solamente hoy estaríamos hablando de temas de identificación, a futuro lo que esperamos es que allí, obviamente, haciendo los estudios, los permisos necesarios, podamos inclusive, como en otros países se tiene, contar hasta con nuestra historia clínica y otro tipo de información que sea necesaria y que se puede apuntar dentro de la cédula de ciudadanía. Lo que sí les quiero decir con absoluta certeza es que este documento hoy es imposible de poderlo hacer en ninguna otra parte diferente a la registraduría a través de la tecnología que estamos utilizando, que es tecnología moderna. Hoy en el mundo dos o tres países están utilizando este tipo de procedimientos, de materiales, de seguridad en cuanto a documentos de identificación se refiere y hacia eso es a lo que le estamos apuntando, es poderle dar garantía a los ciudadanos de que va a ser imposible que se les falsifique su documento de identidad, pero además ya está dentro del mundo moderno todo lo que significa tecnología y es acceder a muchas cosas a través de nuestra cédula, inclusive, como les digo, sin llevar la física con nosotros. Esto es algo que ya los que la estamos utilizando hace algún tiempo tiene muchísimas ventajas porque sencillamente lo muestra a través de la aplicación, tienen la misma validez y en eso hemos sido claros con todas las autoridades que eventualmente en un procedimiento nos puedan pedir que nos identifiquemos. Doctor Eto'o, ¿cómo hacemos los colombianos para poder expedir esta cédula digital? Bueno, sencillamente, y pues aprovecho y les comento ahora a partir del primero de septiembre, no es necesario que se solicite agendamiento para conseguir la cédula de ciudadanía, es decir, hasta por estos días y lo que hemos venido haciendo hace algún tiempo es agendar las citas a través de nuestra página, eso con el fin de no congestionar nuestras oficinas, de que se atienda el número de personas que tenemos la capacidad para atender, pero tratándose en este caso de la cédula digital y de lo que nos hemos propuesto por estos días, que es incentivar al ciudadano del comune que acceda a esta herramienta, sencillamente ahora a partir del primero de septiembre se pueden acercar a las oficinas que tenemos habilitadas para la elaboración de este documento, para la preparación de este documento, que ya les voy a leer los municipios que están aquí en Cundinamarca habilitados para hacerla. ¿Por qué no en todos? Porque este proceso se adelanta a través de unas estaciones, que son las seis, son estaciones integrales de servicio. Esta estación hoy día hace todo lo que se hacía antes en papel, me refiero a través de esta estación, que también es tecnología de punta, podemos captar las huellas dactilares, la misma máquina se encarga de tomar la foto y de tomar toda la información que se requiere para la elaboración de esta cédula digital y eso va en tiempo real a la nube, al sistema de información, es decir, ya hoy es cero papel, eso que antes hacíamos de colocar las huellas en una tarjeta de cadáctilar, eventualmente lo que significaba, por ejemplo, en la utilización de la tinta en las manos, eso ya con estas estaciones desaparece y lo mejor es que a través de esa estación, como les digo, en tiempo real, una vez que usted hace el enrolamiento en la máquina, es decir, me refiero a la toma de las huellas a la fotografía, eso sube directamente al sistema y hace mucho más rápida y expedita la elaboración de la cédula y su entrega, que pretendemos hacerla lo más pronto que se pueda. O sea, ya tenemos una muy buena cantidad en este momento en elaboración, la idea es que ojalá no estemos hablando de meses, sino de días para poder entregar esa cédula. Y, como les digo, aprovecho para contarles en qué municipio estamos adelantando este trabajo, están habilitadas estaciones en los municipios de Chía, Cajicá, Facatativá, Pusagasugá, Funza, Girardot, Madrid, Mosquera, en Ubaté, en Zipaquirá, y en nuestras cuatro oficinas del municipio de Soacha, tanto la especial como las auxiliares. Sencillamente es, uno, cancelar lo que vale la elaboración de la cédula, que no se puede hacer en un EPEX y en las oficinas que tenemos habilitadas para esos pagos, su valor es de 52 mil pesos, y una vez se haga el pago con la tirilla del pago que se ha hecho, se acerca a alguna de estas oficinas, estoy hablando puntualmente de nuestro departamento, pero en Bogotá, sí, en todas las auxiliares de Bogotá están habilitadas las oficinas y las instalaciones para adelantar el proceso de la elaboración de la cédula digital. Doctor Estobo, ¿tienen proyectado abrir más oficinas en otros sectores, en otras regiones adicionales a las que ya están funcionando para poder expedir la cédula digital? Claro que sí, en ese proyecto venimos, hasta hace muy poco solamente teníamos cuatro o cinco municipios habilitados para la elaboración de la cédula. ¿Por qué no se hacen los demás? En el departamento tenemos 120 oficinas, estamos hablando de 116 oficinas, 110 municipios, perdón, 120 oficinas. En Soacha, como les digo, está la especial y las auxiliares, por eso estamos hablando de 120 oficinas. Las demás están trabajando, lo que pasa que era lo que les explicaba, es que para poder hacer este proceso hay que tener unas máquinas especiales que en este momento solo están habilitadas en los municipios que acabo de leer. Pero en la medida en que avanza el tiempo, y es un proyecto que se está manejando con el señor Registrador Nacional, esperamos que antes de finalizar el año ya tengamos habilitadas estaciones en las 120 oficinas de nuestro departamento. Doctor Tobo, ¿a futuro la cédula física va a ser abolida por esta cédula digital? Sí, es lo más seguro. Por ahora no podría señalarles una fecha, no se ha determinado, pero como todo sucede en este tipo de trámites, en los documentos como en el pasaporte, como en otro tipo de trámites que tenemos que hacer, la idea es ir avanzando de la mano con la tecnología, en este caso con la cédula digital, y los documentos que se venían utilizando anteriormente pues perderán ya su vigencia, perderán su uso, seguramente eso será el año entrante, ya se nos irá a fijar una fecha exacta a partir de cuando ya pierda vigencia nuestra actual cédula, pero lo importante y de ahí el interés que tenemos en este momento es que las personas se motiven, que adelanten el trámite con anticipación, porque lo que eventualmente puede pasar es que ya con la fecha en que expire la cédula actual, tengamos una avalancha muy significativa de número de personas que quieran adelantar el trámite y se nos congestionen las oficinas y esto haga un poco más lento el proceso, por eso la invitación es desde ya a que adelanten este procedimiento, que es muy sencillo, como les digo, es sencillamente cancelar lo que vale la elaboración de la cédula y una vez tengan la tirilla, acercarse a alguna de estas oficinas a partir del primero o desde ya podrían acercarse para elaborarla y es muy rápido, el enrolamiento es cuestión de minutos y la elaboración de la cédula esperamos que no tarde más allá de unos pocos días. Doctor To, para el tema del funcionamiento, ya cuando, un ejemplo, yo porto ya mi cédula digital, voy a algún establecimiento, a alguna entidad y necesito hacer algún trámite o ingresar a esa entidad, ¿la entidad debe incurrir en alguna implementación de algún aparato para certificar que realmente yo soy la persona propietaria de esa cédula? No, hoy, como le digo, ya buena parte de los colombianos están portando esa cédula digital. Es igual y tiene la misma validez que las que ustedes tienen, de hecho, los funcionarios de la registraduría ya todos estamos portando nuestra cédula digital, igual que otras instituciones que nos han pedido que les colaboremos con la expedición de esta cédula y es tal cual la que ustedes portan y se exhibe de la misma manera. Ya, digamos que la gente se ha venido familiarizando con la cédula, que es diferente a la anterior. Cuando arrancamos con el proyecto, pues era normal que en algunas instituciones cuando uno presentaba su cédula como que no la conocieran, como que no quedaban, digamos, muy convencidos de que esa fuera su cédula, pero como todo esto es cuestión de tiempo. Ya hoy es muy normal que uno presente su cédula digital y la gente la reconozca, pero lo más importante, creo yo, que de las cosas más que hay que resaltar en esta cédula digital es la portabilidad en nuestro celular. Ahí hay una aplicación, usted abre esa aplicación y tiene la misma cédula, se porta en físico, la tiene en su celular y tiene la misma validez. Yo ya he tenido la oportunidad de lanzar con mi cédula digital en bancos, en algunos establecimientos, y hoy se recibe, se utiliza de la misma manera y además, cuando ya se conocen las características, entre otras, por ejemplo, la de poderla portar en nuestros celulares, esto tiene una identificación facial, es decir, no cualquier persona va a poder abrir esa cédula en un celular, si es que por ahí se la encuentran, porque la aplicación solamente abre con la identificación facial, es decir, el mismo celular toma una imagen de su rostro y evidentemente verifica que es usted el que está intentando abrir la aplicación. Total, que va a ser casi que imposible, ni siquiera con una foto de uno que la coloque frente al celular que puedan abrir la aplicación, y eso hace imposible que alguien haga uso de esa aplicación sin que sea, digamos, el propietario de esa cédula digital. Esto es algo que si uno habla de tecnología, verlo operar, verlo como funciona, la foto tiene movimiento, si ustedes abren la cédula en su celular, la foto tiene movimiento para evitar que se tome con una foto o algo, hace una imagen fija para que pueda abrir la aplicación. Esto y verlo funcionar de verdad, tecnología de punta, es algo que vale la pena tenerlo y que está allí y que además aprovechando que somos pioneros en el mundo con esto, necesitamos pues también de la colaboración de la ciudadanía y que entremos todos en la misma onda de tecnología de punta, pero además sabiendo que en algún momento nuestra cédula actual va a perder vigencia. Claro, señor registrador, dice usted que habilitan las cédulas lo más pronto posible, pero teniendo en cuenta experiencias anteriores, ¿cuánto tiempo puedo tardar yo para tener mi cédula digital? No, hoy es cuestión de, no ni siquiera le hablo de meses, ¿por qué? Porque es que la tecnología con la que se está elaborando es diferente, como les digo, verlo en donde se hace acá en la registraduría, parece magia, a ver ustedes cómo hacen, eso parece hecho en impresoras con tecnología en 3D, es muy rápido de hacer, ya teniendo nosotros la información, ya es cuestión de, con el número de máquinas que se están ameritando para la elaboración, y además pensando en que es un proyecto que se nos ha fijado por parte del señor registrado nacional de agilizar estos trámites, estamos todos sintonizados en lo mismo. Nuestro compromiso es que no estemos hablando de meses en la entrega de este documento, sino de día, ojalá de dos, tres semanas máximo, y eso irá de la mano también con el volumen, por eso la invitación y de alguna manera la preocupación que hoy tenemos es que no vayamos a dejar esto para lo último, y lo último será cuando les digamos, por ejemplo, a partir, estoy cogiendo una fecha al azar, decirles algo, 25 de marzo del año entrante, ya la cédula de holograma va a perder vigencia, y se vendrá, pues, ustedes imaginarán la cantidad de colombianos que están habilitados para tener su cédula de la ciudadanía, estamos hablando de millones y millones de personas que irán a hacer este trámite, y eso, ahí sí podemos tener un cuello de botella, por eso, ojalá desde ya que estamos trabajando con el proyecto, la gente se motive, se acerque a nuestras oficinas y obtenga su cédula digital. Sí, señor registrador, por acá nos comentan precisamente lo que hace un instante le preguntaba, y era la implementación en todas las registradurías municipales, pues, teniendo en cuenta que deben, pues, digamos, tiene un costo que es de 52 mil pesos, y la idea es que las personas no incurran más en gastos adicionales para poder expedir la nueva cédula digital, ¿al aproximadamente en cuánto tiempo ya podría estar habilitado el trámite en los otros sectores, en las otras oficinas? Yo espero que máximo dos o tres meses ya tengamos habilitados, porque es tan compleja la situación, porque estas estaciones, estas estaciones integrales de servicio, como les decía, son máquinas de tecnología de punta, tienen un costo bastante, bastante elevado, hemos ido progresivamente llegando a nuestras oficinas, pero ya hoy ese es un proceso que se está adelantando no solamente para el Tundinemarca, sino para el Tuerpa. La idea es que en dos o tres meses ya todas nuestras oficinas cuenten con esas estaciones integrales de servicio y podamos hacer ese enrolamiento en las 120 oficinas. Por ahora, están adelantadas las que les acabo de leer, son 115, 116 en total. Hemos tratado de ubicar estratégicamente estos municipios para que el estacionamiento no sea tan largo, pero obviamente debo reconocer que pensando lo que ustedes me están preguntando y es los costos que yo pueda tener, me refiero no solamente a lo que vale la atención de los documentos sino el transporte, se nos eleve ni la idea no es causar el gasto adicional a la ciudadanía, sino hacerle el ejercicio mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más amable y ese es un compromiso que tenemos desde la registraduría. Ojalá la próxima vez que hablemos, espero sea muy pronto ya contarles que por lo menos estamos en un 50, 60% de cobertura en el departamento. Nos preguntan si este trámite es de carácter obligatorio. Por ahora no, por ahora no, eso va de la mano como le digo de la vigencia que tiene nuestra cédula actual que seguirá vigente hasta una fecha próxima que todavía no sabemos pero una vez se fije esa fecha como sucedió con la que tenemos ahora y con todas las demás cédulas que han existido a lo largo de estos años en algún momento perderá vigencia que seguramente será el año entrante, no sabemos todavía qué día será eso pero sí que el año entrante ya debemos tener nuestra cédula digital y de ahí pues el afán que tenemos de que la gente se motive y lo pueda hacer pero la pregunta es si es obligatorio y no lo es pero en algún momento lo va a hacer y lo que no queremos es que dejemos todo para última hora. Bueno pues señor registrador delegado del departamento de Cuninamarca Gustavo Adolfo Tobos Rodríguez muchas gracias por la información entregada por la explicación por supuesto de esta noticia y esta información tan importante como es ya irnos preparando para poder obtener este documento digital como es la cédula de ciudadanía que tenga un buen día. Muchísimas gracias y termino reiterando la invitación de la comunidad para que se motive adelante su trámite y como siempre la registraduría de su servicio. Muchas gracias. A usted muchas gracias son las seis de la mañana cuarenta y seis minutos entonces queda claro que no en este momento no es obligatorio hacer el trámite de la expedición de la cédula digital pero sí con el tiempo la registraduría irá mirando cómo va pues adelantando este proceso y ya llegará un momento un tope en donde prácticamente la cédula física quedará abolida por esta cédula digital. Por ahora quienes quieran expedir este documento pueden hacerlo ya sea en Girardot ya sea en Soacha que hay cuatro puntos por ahora mientras habilitan podríamos pensar de pronto un punto aquí en el municipio de La Mesa que es cabecera de provincia entonces pues bueno hay que estar atentos hay que estar muy pendientes y poder realizar este trámite el costo de la cédula digital es de cincuenta y dos mil pesos. Además que haciendo usted este trámite digital se evita dolores de cabeza futuros porque se le extravió la cédula se le perdió no sabe dónde la dejó en cambio su teléfono que nunca se le olvida bueno pues ahí tiene que tener cuidado porque a los que son olvidadizos si botan el teléfono cada ratito complicado sin embargo decía el doctor que es a través de una aplicación entonces yo me imagino que desde cualquier teléfono la puede descargar la puede pueden reconocer su cara su rostro y ahí puede abrir la cédula bueno ahí está entonces una noticia bastante interesante a esta hora en cristalina estéreo son las seis de la mañana cuarenta y ocho minutos y ¡Gracias!